Empieza Bien Yo voy a hacer un corte Yo voy a hacer un poco de voz Y yo voy a hacer un poco de voz Y yo voy a hacer un poco de voz Voy a hacer un poco de voz Entonces los objetivos motores de este juego son muy fáciles Es la velocidad Y la visión espacial Tanto en el grupo como en el grupo Así que me acompañe ahí por favor Vamos a hacer un ejercicio Gracias Hace lo mismo Y me siento al rey Con un placer Llega Vale Ahora os pediremos Vamos a contar tres o dos más Vamos a hacer ocho grupos Y ya que vamos Un poco Más para con carmen De acuerdo Nosotros estamos empezando por el espacio Oye, a la espalda Si, pero a la espalda está andando normal Nos vamos desplazando O sea, ellos están empezando conmigo Y el carro viene conmigo Y más, si vengo con ella, no puedo apostar con los del mismo equipo Porque entonces sería demasiado fácil Entonces ella va conmigo, vamos para aquí Y yo aquí, corriendo con este grupo Cuando ponemos una Intentamos formar por otra calle Si hay algún problema de que el carro llega Yo yo no lo tengo para apostar con el niño ¿Juan? ¿Ahora no? ¿Alguien sabe lo que es? Bueno, pues Hacer grupos de ocho ¿Vale? No, no, no. No, no, no. ¿Quieres repartir los pretos? No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.